¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. ¿Y qué vamos a abrir ahora? ¿Qué vamos a abrir ahora? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues esta caja tiene una historia. This box has a story. Simplemente, was bitten by a dog. Fue mordida por un perro. Como podéis ver, está hecha mierda. It's completely damaged. So, we are not only going to open a second anthology box. We are going to see if the cars inside are damaged or not. The complete story, I am going to tell you shortly. I contact a guy who saw me a pristine, marvelous first anthology. We could see here that there was a box from those days. Aquí tenemos el precio en pesetas. Esta era una caja que fue comprada en aquel momento. Aquí tenemos el precio en pesetas. 5.750 pesetas. This is the price of this box when it first came out. This is the price in pesetas. Actually we have euros. Ahora nosotros tenemos euros. Alguno puede que no sepáis ni qué carajo es una peseta. Pues esta caja costaba 34 euros. This box cost 34 euros when it came out. But for those days, 34 euros en pesetas was really, really, really big price. En aquel momento, 5750 pesetas, pues joder, eran 5750 pesetas. Podías hacer muchas cosas con ellas. Me encanta. Me encanta porque es un trozo de la historia, aunque este hecha... Qué pena. Pero bueno, no deja de ser un trozo de la historia, ¿no? De este juego tan maravilloso. This is a piece of history of this marvelous game. Well, what happened with the box? Well, I contact the guy. The photo in the... Who sent me the guy was pristine. You will see the photo. And he takes out to carry it to the meeting. And then his dog appeared. And you could see what was the effect. Bueno, pues el chaval tenía una foto con la caja pristina, que ya veréis la foto. He sacó la caja para venir a verme en algún momento. Y el perro la enganchó. Y bueno, pues esto es lo que le ocurre a la pobre caja, ¿no? En fin. También, en algún momento, pues veréis la foto del perro. Es que tiene cara de bueno el perro. Pero, madre mía, la que lió. We will see also the photo of the dog. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto es un Second Anthology box. Esto es una caja de Second Anthology, ¿vale? En la caja de Second Anthology, vienen exactamente ocho sobres de Unlimited Premiere. Vienen dos sobres de Hot, de Limited Hot. Y vienen dos sobres de Cloud City. Como ya hablamos en otro vídeo, Cloud City solo tiene Limited. Y luego, además, viene un pack con las cartas con algunas cartas que son avances de ediciones que todavía no habían salido. ¿Qué tenemos dentro de esta caja? Tenemos 8 Unlimited Premier Booster Boxes. 2 Unlimited Dagobah Booster Boxes. Y 2 Cloud City Booster Boxes. Como explicamos en otro vídeo, From Dagobah... No, sorry. From Dagobah... From... Dagobah is the last expansion who got Limited and Unlimited. So... Cloud City only have Limited Booster Boxes. So... It's no sense to talk about Limited Cloud City, Because Cloud City only have... Limited Booster Boxes. And... Of course, A pack, With... With a few cards... From... Expansion sets that... When this box came out... Weren't... Weren't... Weren't disponible yet. Weren't available yet. So, let's see... How... How... How is the things inside. Let's see how are the things inside. Let's see how are the things inside, because... Aquí hay un mordisco, aquí le hincó el diente, ahí vamos a ver qué hay. There is a hole here when the dog bite it, oh my god. I hope that everything is in great shape. Espero que todo esté en buen estado. No hace falta ni tijeras. I don't need even scissors, so... Ay, let's see. Let's see. The good thing of this kind of produce is that... Wow. Look, it's like... The dots from the outside box get printed in the box. Wow. The good thing of this product is that you could use those boxes in order to store cards. La cosa buena de estos productos era que tú podías utilizar estas cajas para almacenar las cartas dentro, ¿vale? Bueno, let's see what's inside. They are in perfect shape. Great, 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 great. No, no, no. In perfect shape. Perfect shape. Oh, 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 oh. No cardamats. Están en perfecto estado, chicos. El perro... Bueno. Vaya con el perro, macho. What about the dog? Oh, my God. Do you see the holes? Wow. But luckily, por suerte, las cartas dentro no están dañadas. So, perfect. Ok, well. Also, the second anthology box came with a booklet, with a list of all the cards that get out in those moments. Ok? And I don't think that... I know, I know. And a resume of all the products that were developed in the moment the second anthology came out. And continue the list. The list of the cards. A complete list of the cards at this moment. Ok? Pues aquí tenemos un pequeño libretito, ¿vale? Con una lista de todas las cartas que habían salido hasta el momento cuando salió el second anthology. Evidentemente aquí faltan un montón de cosas. Y en el medio del libretito tenemos un resumen, ¿vale? En plan propaganda de todos los productos que habían salido, ¿vale? Algunos ya los hemos visto. Otros espero que haya suerte y que los iremos viendo. Aprovecho para deciros que si queréis colaborar o si tenéis algún material sellado que todavía no haya abierto, pues yo estoy interesado principalmente en comprar material sellado, ¿vale? Cositas que nos faltarían. Pues... Jedi Packs. Puede ser interesante. Esta estaría interesante. Alguna caja de Dagobah. No sé. Bueno, vosotros me contactáis y vamos hablando. Tampoco quiero un first anthology. Bueno. Ese tipo de cosas. Bueno. Pues vamos a ver qué más hay dentro, ¿vale? El booklet que está pristino, maravilloso, perfecto. Esto me lo quedo para mí. Eh... This... This booklet que está en... Which is in perfect shape. I will... I will keep it for me. Because I really like this piece of... Of history. Me encantan estas piezas de historia. Well. Joder. I really... I really... I really... Wow. No... No words. No hay palabras. No hay palabras. This is... This is hard. Esto... Esto... Esto está duro, eh. Es impresionante. O sea... Madre mía. Qué destrozo. Increíble. Bueno. Let's see. Uno. One. Two. Three. Four. One. Five. Five. And this is the most incredible thing. The pack with the cards, which I mentioned. Ok. ¿Qué tenemos? Tenemos cuatro. Cinco. Seis. Tenores. Four. Siete. Ochoooo. Y borro y dos. Y dos. Dos. The good thing is you take out the plastic, si kitaes el plástico este guarrote. ¿Vale? Pues tenemos una caja, que como he comentado, es una caja bastante dura y bastante buena para guardar cartas. Voy a aprovechar para daros un aviso. I'm gonna give you an advice. Do you see, here, this part of the box, the cover of the box, which gives the color, is glued here. La parte de esta, la lámina que le dan el color a la caja, está pegado. Ok, it's glued here, it's quite usual, you can see here, it's quite usual that this tiny, como se diga, this talamina, this paper, unglued. And if you store here a big amount of cards, the cards could be damaged. So, I advise you to put tape here and on the other side, a long part of tape, in order to protect the cards from the unglued paper. Ok, que pongáis celo por aquí, ¿vale? Una pieza de celo interesante en esta parte, una pieza de celo interesante en esta parte y otra pieza de celo interesante en esta parte, porque si almacenáis una gran cantidad de cartas, como habéis podido ver, exactamente, mira, aquí mismo se ve, ¿vale? Como habéis podido ver aquí, la pieza de papel que utilizan para darle el color a la caja de cartón, tiende a despegarse y os puede dañar las cartas. Entonces, yo lo que tengo es todas estas cajas, las tengo apañadas con un poquito de celo por acá, y así ya tengo seguro que las cartas no se me dañan, ¿vale? Porque normalmente las cartas aquí se guardan sin fundas. Yo he dicho este consejo porque comúnmente las cartas aquí se guardan sin fundas, ¿vale? Porque si tratas de guardar cartas aquí con fundas, bueno, estas fundas son muy light, pero también las fundas pueden ser vendidas, ¿vale? Y si las cartas son un poco grandes, pueden ser vendidas. Y si vas a guardar cartas con las cartas aquí, tienes menos espacio para la guardar cartas. Normalmente las cartas en estas cajas son tan buenas que se guardan sin funda, porque no es necesario. Te caben más cartas si lo guardas sin funda, y además las fundas tienen la tendencia a doblarse, y luego es un coñazo el tener las cartas con las fundas dobladas. Bueno, vamos a Let's Talk. Boring Conversation Anyway. Vamos a dejar de hablar y vamos a abrir esto. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues la buena noticia es que una caja de estas es difícil de conseguir. Los paquetes estos es relativamente fácil encontrarlos, ¿vale? Está estupendo. Vamos a ver qué hay lo primero en uno de estos paquetes, ¿vale? Como este está perfecto, vamos a abrir uno de estos. Y os voy a enseñar las cartas. Bueno, la buena noticia es que una caja de la caja de la segunda antología es bastante complicada para encontrar. Pero las cartas de las cartas, que son exclusivos de este paquetes, son fáciles de encontrar. Ok, aquí tenemos, estos son cartas de dos expansión sets. Dece Estar Dos, tres expansión sets. Dece Estar Dos. Dece Estar Dos, que se ve en el anterior video. ¿Qué Expansión es? Dece Estar Dos, con el anterior de la caja de la Carta 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 de la Carta. Hay dos cartas de Endor Y tres cartas de Death Star 2 Estas cartas son una rareza Porque estas son las únicas cartas de esas expansiones Que tienen borde blanco Y solo se pueden encontrar en Second Anthology No están en ningún otro lado Y como ya dije Esas expansiones no sacaron cartas en borde blanco Como te dije en otros videos Esas expansiones no salen cartas con cualquier borde Porque hay solo las únicas versiones de esas expansiones Ok? I bring here I bring here An example of those cartas Ok? One from Endor And another one from This is from Endor And here you see the cart from Endor And here you see the cart from the Second Anthology You can see the difference between both of them Aquí tenemos la carta de la Mon Mozma de Endor Y aquí tenemos la Mon Mozma de Second Anthology ¿Vale? Podéis ver las diferencias Ok? Y luego he traído Bueno, está luego jugando Y luego he traído otra carta ¿Vale? Que es el Star Destroyer El Mon Calamar y Star Cruiser ¿Vale? Que tenemos Pues aquí podéis ver la diferencia ¿De acuerdo? Este es el de DC Star 2 Y este es el de Second Anthology Y sería exactamente lo mismo con el resto de cartas Here you can see the difference Between the DC Star 2 And the Second Anthology version Ok? Also probably The Yes I don't know if you are going to see this Ok? Here Here Ok? There is the 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 year Where the cartas were printed Ok? The copyright And with the year Where the cartas were printed If you see This is printed Earlier Than the other one Because this is in advance Of the set Ok? They are Telling you Which cards Are going to 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 Coming out From From A Forward set Ok? Si podéis ver Esta carta está impresa Mucho antes que esta otra Esta está impresa en 2000 Esta está impresa en 1998 Bueno Que fue cuando se imprimió esto Eso es porque Esta carta se imprimió Mucho antes que esta otra Y de hecho esta carta Era como un avance De las cartas que iban a sacar En las futuras ampliaciones ¿Vale? Ah bueno Detalles de coleccionista Eh Vamos a poner esto aparte Ya habéis visto las cartas que vienen Ok? Pues las cartas son Rapid Deployment This is a good one Esta es buena Momozma Flagship Operations Thunderflare Y Sarla Que es la única carta De Special Edition Ok? Eh I thought that All those cards Are Rare cards Ok? Todas estas cartas Son cartas raras Entonces Si es para juego Pues una forma buena De conseguirlas Es comprando un pack De estos If you only want to play Eh A new way of Get these cards Is to To buy a Pack of this Which is not Not complicated To To buy one Ok Let's see what's inside the packs Ok I'm going to open those Later In In private Eso la abriré en privado Vamos a ver que tenemos aquí Vamos a ver que sale Recordamos Unlimited Sobre Unlimited Premiere 10 comunes 4 infrecuentes Y una rara Eh I remember First remember Eh 10 comunes 4 infrecuentes And 1 rara So Let's see Eh This is Uncomun 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 Oh my god Ha 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 Obi-Wan This is a good A good beginning And those are The common cards Ok I want to stop In the common cards Sorry I love this guy Taft Ok This is Common cards Ok 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 First and Comun Me encanta Perfecto Esta es la cuarta Infrecuente Y que tenemos Que tenemos Uy Va a ser un interrump Y Well The collaboration Is good And the common cards Primero Well Open To 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 Shake a little bit Ok Y recordar Pues eso El meneíto Para que Para que las cartas No se fastidien Y vamos a ver Que tenemos aquí Ok Primera infrecuente Segunda infrecuente Tercera infrecuente Cuarta infrecuente Y última Vamos a ver Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que tenemos Que sano del interrump Ok Y De como un caso Las cartas Que estoy buscando Realmente Son dos raras Que son Muy complicadas De encontrar Que son Dos armas Que son El Lo estoy Lo estoy Consultando en el móvil Exactamente Los nombres Ah Es que son De aquí El 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 Es rara Dos Y el 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 Es rara Uno Que es Como Difícil No Lo Siguiente Es más fácil Que salga Un Obi-Wan Que que salga Un El 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 The last time common... Uy! It's a weapon. What a device... Ah, lo sé qué. Wah, 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 wah... How did we get into this mess? Owen Lars... Coller, Blackfeet, this is the... And we've got an interview. Ah, noblesacrifice. We already got it. Yeah, we've got an interview. Looks back. Gravelstone. The last and common, the last and common. Into the garbage. It's not a character, it's not a weapon. Well, some interrupts and some effects, which are a rare one. Some interrupts and some effects that are R1, Rara1, son muy jodidos de encontrar también. Que no es el caso de ninguno de estos. Si no estoy... Si no recuerdo mal. Traffic control. Coller. Mioniz. The last and common. And it's an interrupt. Ohhhh. I found your lack of face is terrible. This is an example or effect, which is rare one and really hard to find. Okay. If you see... The interrupt cards and the effects have really, really famous phrases from the movie. Los efectos y los interrupts tienen frases súper famosas y súper conocidas de las películas. Si las has visto en inglés, si las has visto en español, esto no te va a decir nada. Con lo cual, yo recomiendo ver las películas en inglés. Pero bueno. Hay a cada uno, eh. Yo las veo en inglés. Porque, joder. I found your lack of face is terrible. Esto es súper, súper famoso. Eh... Ah. Y estas son las comunes. The last one. Please, please. A blasted. A repeating blasted. And also, Scope. From the... From... From... Uncommon. Pero Stew. Glutenian Tambriz. This is the last Uncommon. Mmm. Another effect. Charming to the last. Well, this is a good one. And the common cards. Okay? So, we finished the... The Unlimited Booster Packs. Let's go into open Cloud City. I thought that this is the... The first time I opened Cloud City Boosters. In the channel. I don't know. Probably you will listen to that in the... In the video. And... I already... Eh... Hablo a... A video with... A Booster Boss of Cloud City. I don't know. Puede que escuchéis. Esta es la primera vez que hablo. Eh... Sobres de Cloud City. Y... Ya haya un video de una caja de Cloud City. Eh... De sobres. Pero bueno. No lo sé. ¿Qué tenemos aquí? Pues... Estos sobres son mucho más delgaditos. Como podíamos ver. ¿Vale? Aquí venían 15 cartas. Aquí... Eh... Vienen 9 cartas. Que son... Eh... 5 comunes. Eh... 3 infrecuentes. Y una rara. Eh... These sobres are... Eh... Thinner than the... Unlimited Boosters. Eh... Here we got... 9 cards only. Eh... One rare. Eh... 5 commons and 3 commons. Eh... No me acuerdo exactamente el orden de las cartas. I don't remember exactly the order of the cards. I hope I will recognize the cards in order to tell you. Eh... No me acuerdo exactamente el orden de las cartas. Espero que me acuerde de las cartas que son y cuáles son. La frecuencia. Y pueda deciroslo correctamente. Eh... Eh... Ability, ability, ability. Let's check. I'm blocking the mobile. Sorry. Estoy desbloqueando el móvil. Perdonar. Y... Bueno. Pues estás bien en junta. Lo quieres hacer rápido y tardas. You want to make it quick and... You fail. Eh... Ability, ability, ability. Ability, ability, ability. Ability, ability. Common. So we are going to have... Eh... The common first. 5 commons. Ok. 1... 2... 2... 3... Ah! This is the guy with the... With the... With the ice cream. Este es el famosísimo Tipo que Con la heladera El colega de la heladera The Screaming Guy Para los que no lo conozcáis Buscar información sobre esto Porque es súper conocido Me encanta Esta es la quinta común Esta es la primera infrecuente This is the first and common This is the second and common And The rare one is An effect En Cloud City No tenemos Rara 1 Rara 2 Simplemente las cartas son comunes Infrecuentes y raras In Cloud City We don't have rare one Rare one one, rare one two All the raras Have the same frequency Todas las raras tienen la misma frecuencia Entonces simplemente tenemos infrecuentes Comunes y raras No, por suerte no la liado Bueno, this is the common one 2 3 4 De las comun Defesar Común De secuna Común De certan Común And the rare one is Lobot And let's go to the Dagobah Limited I'm going to save those boosters Sorry guys Nooooo I will open those boosters In another video I'm going to explain What is inside These are limited booster box Sobres Well Wait a moment I need to take something Espera un segundo Voy a comprobar una cosa Y os voy a decir Si abro eso O no abro eso Aquí en En directo Entre comillas Os voy a decir Si abro eso O no abro eso Si Vamos abro Yes We are going to open The boosters We are going to open the boosters Those are Limited Limited boosters Ok De Dagobah Limited Which means Black border Estos sobres son de Dagobah Limited Lo que significa Borde negro Entonces vamos a abrirlos Y en algún momento En algún otro video Haremos una comparativa Entre lo que es Un sobre de Unlimited De estos Y un sobre de Unlimited ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos La misma mecánica Que teníamos en estos Nueve cartas Cinco comunes Tres infrecuentes Y una rara What we got inside of this Here we've got Five uncommon Three uncommon And one rara I told that We are going to open Those here And in another video I will open One Limited And one Unlimited In order to To make a comparativa Ok Between both of them Probably Probably Let's see Here in these boosters Came with this Advertise With you know It's an advertise Of all the product Developed When Dagobah Quema Ok So here we've got An advertise Of the product Premier New Hope Hoth Dagobah And Cloud City Aquí lo que tenemos Es una pequeña tarjetita Que te puede servir Como separador You could use that To separate cars From different dispactions Y básicamente Lo que es Es propaganda De lo que han sacado ¿Vale? Para que compres más No tiene más misterio Hay gente que las colecciona Bueno Yo tengo varias Si queréis Me las pedís Y tenemos Las cinco comunes Primero Porque recuerdo Que esta es común This is a común I remember that Actual I'm not sure But yeah It's común Yeah it's común No Probably not Sorry guys Because It's quite complicated To know exactly All the cars Because there are A lot of cars So No No A ver Imperial Hothman Creo que esta es común Si es común Well I remember This is a común Car Ok So Común Una Dos Común Tres Común Cuatro Común La quinta Común We got a control Which is uncomún Executor Comstation Tunnel vision Y la rara Y la rara es Uy It's a starship Or a vehicle And Oh Miss Hunter This is the rare one All the bounty hunters Came out in In Dagobah As we could show Here in the booster Como podemos ver aquí En el booster Yoda Also Yoda And all the bounty hunters Came out In Dagobah In Dagobah expansion set Todos los bounty hunters Y Yoda Aparecieron en el expansion set De Dagobah O sea que si queréis a estos Necesitáis comprar Dagobah O comprarme cartas a mi Yo ahí lo dejo If you want All the bounty hunters And Yoda If you are looking for it You need to To bot Dagobah Dagobah boosters Or ask me for cart I leave it there Let's see what's inside this Here you see the The cart Ok It's the same And The common carts Mastered field Dagobah Terminaria Draid sensor Eh Esta es común Esta es infrecuente ya This is uncommon Ok This is uncommon This is uncommon The last and common Pues what an interrupt Ok Stone pile And well That's it Y bueno Pues esto es todo Hemos abierto un pedazo De second anthology Mordido por un perro Con su propia historia Hemos abierto un pedazo De second anthology Mordido por un perro Con su propia historia We opened A Awesome second anthology box With With a great story About the box Fortunately The cards weren't damaged Por suerte Gracias al señor Las cartas Estaban en perfecto estado Y bueno Pues esto ha sido todo Espero que lo hayáis disfrutado Yo no sé Si voy a poder Volver a conseguir A second anthology box I don't know If I could manage To get another Second anthology box In perfect shape Because This This is not useful To see Out there Porque esto no es muy normal Verlo por ahí Pero bueno Pues muchas gracias Quiero agradecer Al chico que me lo vendió Porque la verdad Me lo dejó bastante bien Le conté que era para el canal Y la verdad es que estuvo muy bien Y bueno Pues eso ha sido todo Espero que lo hayáis disfrutado This is everything I hope you enjoyed And See you in In other videos Y nos vemos en otros videos Venga hasta luego Ciao Ah bueno Suscribiros Y todo Todo el rollo ese Y darle a like Y toda la historia Please subscribe And Click like And all those stuff Venga nos vemos Hasta luego Ciao Ciao Gracias.